Andrés Manuel López Obrador, más conocido por sus iniciales AMLO, dejará la presidencia de México el 30 de septiembre, dando paso a su sucesora y primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo. AMLO es una estrella recurrente del cine documental y uno de los principales youtubers, superando incluso a Donald Trump, en número de suscriptores. Así que, a pesar de su resistencia en que se retirará completamente de la política, cuando termine su mandato, persiste el temor de que su descomunal representación eclipse el gobierno de Sheinbaum. El éxito de AMLO en la pantalla podría complicar los esfuerzos de su sucesora por labrarse una identidad propia. La imagen de Sheinbaum ha estado ligada durante mucho tiempo a la de su mentor, y su carrera ha reflejado estrechamente la de este. AMLO ha desempeñado un papel importante en la carrera de Sheinbaum, y su ausencia dejará un enorme vacío visual. Pero si puede mantenerse alejado de los focos el tiempo suficiente, Sheinbaum tiene todas las posibilidades de dejar su propia huella en México.